Música Es una cabina antirruido que lo que hacemos es a los participantes que están, que van a pasar por el streaming, los metemos dentro de ella, tiene aire acondicionado, que es un equipo de alto rendimiento, tienen un monitor de 24 pulgadas para gamer específico, y lo que hacemos es subirlos para que los casters puedan narrar que lo que está pasando y que ellos lo escuchen. Abundado a esto, utilizan dos audífonos, uno de chicharo y encima un audífodo típido para asegurarnos que todo este evento se ha cumplido. Ellos están contentos junto del equipo porque es de última generación, o sea, no les estamos trayendo computadora, los patrocinadores y el comité organizador armaron la computadora específicamente pensando en poner a estar a golf en high speed y correr otros juegos. Música Música